Estamos en vivo, adelante por favor. Estamos en vivo, adelante por favor. Y a la licenciada Jesucita Bautista Cayetano, coordinadora de Centros para el Desarrollo de las Mujeres de la ESMO, quien es la ponente invitada el día de hoy y de quien me permitiré dar lectura de sus semblanzas. La licenciada Jesucita Bautista Cayetano estudió la licenciatura en Derecho, ha cursado la maestría en Derechos Humanos, diplomados en políticas públicas con perspectiva de género, perspectiva de género en educación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, alta formación en derechos humanos, conducta delictiva y victimología, prevención del delito, políticas e instrumentos para la seguridad pública, y un segundo diplomado de criminología y criminalística, así como cursos, seminarios, conferencias y talleres en el ámbito jurídico. Tiene una amplia experiencia en intervención comunitaria para la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como de la población en general, mediante procesos de orientación jurídica y talleres, a efecto de que las personas conozcan cuáles son sus derechos humanos, las características de estos, los medios de protección para el ejercicio y efectividad. También ha laborado en la hoy Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, como visitadora regional en Neauatlán de Porfirio Díaz, San Agustín Losicha, Huautla de Jiménez y Santo Domingo Tehuantepec, y como auxiliar de visitadora en Puerto Escondido, Oaxaca. A continuación, cedo la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de esta Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Gaby. Buenos días a todas. Subsecretaria Angélica, qué gusto. A nuestra ponente de hoy, Jesúsita Cayetano, muchas gracias. Me da mucho gusto reanudar este día las actividades de capacitación con instancias municipales de las mujeres, con CDM, con nuestras amigas también síndicas y regidoras, que usualmente también se conectan. Bueno, ya escucharon la semblanza de Jesúsita, y además varias de ustedes, estoy segura que ya habían tenido ocasión de estar en algunas de sus capacitaciones. Saludo también a las personas que se integran tanto en este Zoom como en la plataforma de Facebook Live. Como siempre, pueden preparar sus preguntas y ponerlas en los dos chats. El tema que hoy vamos a tratar será el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde la prevención en el ámbito municipal, que tiene como objetivo potenciar el desarrollo social y humano de las mujeres a fin de mejorar sus condiciones de vida y reducir las brechas de género, las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres a nivel municipal en el territorio, que es el lugar donde vivimos las mujeres, mediante la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, como una respuesta integral a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la persistencia entre esta subordinación y estas condiciones mucho más difíciles que tenemos siempre las mujeres frente a los hombres aún porque vivimos en un orden patriarcal androcéntrico. La violencia contra las mujeres, contra las mujeres de todas las edades, desde niñitas, inclusive bebés, de todas las clases sociales, de todas las etnias, de todas las orientaciones y condiciones, persiste no solo en Oaxaca, no solo en México, en todo el mundo, y es una de las prácticas más frecuentes de violación de los derechos humanos. Retomando el texto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, definimos la violencia contra las mujeres como todo acto basado en la pertenencia al sexo de una mujer que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o de otra índole, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Es por ello que la puesta en marcha de la normativa en materia de violencia contra las mujeres, que empezó apenas en los años noventas a nivel internacional, y en México en el 2007 con la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, continúa con las bases para construir y reforzar el andamiaje institucional que posibilita enfrentar esta pandemia, este flagelo, esta brutalidad que no tenemos por qué vivir, que son las violencias contra las mujeres. En Oaxaca desde el 2009 tenemos nuestra Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Género, pero tener un marco jurídico no es suficiente. Requerimos promover entre todas y todos, como autoridades y con la sociedad y en comunidad, la construcción, articulación y sostenimiento de estas redes comunitarias e interinstitucionales que hagan asequibles las acciones, primero de prevención. No queremos que haya más violencia, debemos detenerla antes de que suceda, y para detener las violencias extremas tenemos que detener antes las violencias más sutiles, y por eso reforzamos siempre el uso del violentómetro como una estrategia para medir dónde estamos en relación a una escala de violencia. Pero una vez que ocurrió la violencia, proporcionar una adecuada atención a las mujeres que son víctimas de ella para que no se revictimicen, para que no encuentren, para que encuentren la respuesta adecuada de las autoridades, la canalización adecuada y puedan acceder a la justicia, a la reparación, a la restauración de su vida y continuar saliendo del círculo de la violencia. Y por supuesto, la sanción a los agresores, a los culpables. La violencia, decimos, no es natural. La violencia no es natural a los seres humanos, es decir, es construida socialmente, no es algo biológico, no es algo que está en nuestros genes como tal. La violencia se ha normalizado, pese a no ser natural, y la violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Por lo tanto, una conducta de violencia merece una sanción. Y si además esta conducta de violencia es un delito, pues merece un castigo, muchas veces penal. En ese sentido, la acción municipal con perspectiva de género representa el medio de acción idóneo para incidir de la manera más cercana posible con las mujeres que están en el territorio, incidir de manera local, con pertinencia étnica y cultural, para que las mujeres tengan el acceso a una vida libre de violencia en el marco de sus usos y costumbres. Porque hay usos y costumbres maravillosos que no deben de perderse, pero hay costumbres que han sido violentas para las mujeres, que las han puesto en una situación de subordinación, de desventaja, de sometimiento. Y eso no es correcto porque atenta contra su dignidad humana y violenta sus derechos humanos como mujeres. Por eso la importancia de generar líneas estratégicas, líneas de acción, partiendo de la reflexión y de la capacitación. Y por eso vamos a persistir con estas capacitaciones de los jueves y otras que les vamos a invitar. Y queremos trabajar no solo con las instancias municipales de las mujeres, queremos trabajar con todas las autoridades de los ayuntamientos porque sabemos que muchas veces a ustedes les cargan la mano, las dejan solas y esto no es posible. Ya tenemos desde el 12 de diciembre de 2020, somos el primer estado que cuenta con una ley estatal de instancias municipales de las mujeres. Si no la conocen, le voy a pedir ahorita a Elsie o a Gaby que la pongan en los dos chats el enlace de la ley para que la tengan y decirles además que estamos coordinando con la Secretaría General de Gobierno y con COPLADE capacitación para aquellos municipios que no tienen instancias municipales y la ley los obliga a que la tengan. Tienen 90 días, de hecho, 90 días hábiles para hacerlo y para aquellos que ya la tienen que revisen cuáles son las funciones de una instancia municipal de la mujer. Uno de los objetivos fundamentales entonces es impulsar acciones coordinadas a nivel municipal para que realmente erradiquemos la violencia. La violencia no se combate con violencia. La violencia contra las mujeres lo ha dicho muy bien Marcela Lagarde debe erradicarse. La palabra erradicar viene del latín que significa radix que significa raíz. Erradicar entonces es arrancar de raíz. Eso es lo que hay que hacer con la violencia. No es combatirla, no es luchar contra ella, no es paliarla, es erradicarla para realmente eliminarla. Y tenemos para ello entonces que estar bien coordinadas con sus autoridades municipales, con las autoridades estatales, con las autoridades federales, con las fiscalías, que es un órgano autónomo, la fiscalía, con la Comisión de Derechos Humanos, con la PRODENAU, que es la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, y todas las instituciones involucradas. ¿Para qué? Para resarcir y restituir los derechos a las mujeres que han sido víctimas de violencia, para sancionar a las personas, tanto a los agresores como a funcionariado público que no está cumpliendo su papel, porque si se revictimiza, entonces es una violencia secundaria. Es decir, una mujer víctima de violencia que además sea revictimizada por un funcionario o una funcionaria, entonces, lejos de restituirle sus derechos, se le están volviendo a violar. Y tenemos que promover además para ir a la raíz del problema el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Erradicar el miedo para erradicar la violencia. El miedo, no solamente al agresor, es el miedo a creer que yo como mujer soy valiosa. El miedo a creer que yo puedo. Eso también lo tenemos que erradicar. Las mujeres sí podemos y las mujeres juntas podemos más. Por eso tenemos que tejer redes de sororidad y ayudarnos entre nosotras, generar redes de apoyo, generar redes productivas también, porque la independencia económica es uno de los pilares del empoderamiento y de la economía. Entonces, pues muchísimas gracias. Les dejo de nuevo ya la voz con nuestra querida ponente. Muchas gracias, Jesúsita. y agradezco al equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a Gabi, por supuesto, a Reina Carreño, a Elsie, que está detrás de los controles técnicos, y a todo el equipo de la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana, por esta bienvenida y estas palabras que nos motivan, sobre todo la sororidad, que tenemos que cerrar filas. Considero que a nivel nacional e internacional las mujeres desde diferentes posiciones lo hemos realizado, lo venimos haciendo y prueba de ello es que se han dado las reformas en estos procesos electorales. Ya hay más candidatas a diputadas, ya hay acciones agilmativas, ahorita ya dio, se ordenó que haya paridad en las elecciones a gobernaturas. Entonces, se van dando los cambios a través de la participación de todas las mujeres en sus diferentes áreas, trincheras, y en este caso, pues es muy importante que lo abordemos desde el ámbito municipal. Nos está preguntando María Eugenia Matus, dice, ¿cómo puedo enfrentar el hecho de que las personas que me rodean son violentadoras y los hombres en cada una de sus expresiones le ponen connotación sexual? ¿Puede, maestra Ana, ¿puedes capacitar a este tipo de personal? Y yo considero que habría que determinar que nos diga que si es una empresa privada o es una institución pública para de esa manera también canalizarla. Si hay una denuncia que se pueda hacer, también está la Junta de Conciliación de Arbitraje. Puede ser la local si es una empresa o puede ser la federal si es una empresa díndole a nivel federal. Pues no, va dependiendo de quién tenga esa competencia para conocer si hay la necesidad de poner una demanda laboral, alguna queja o ante la Defensoría de Derechos Humanos o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiendo de los datos que María Eugenia nos pueda proporcionar para poderle dar y yo creo que en cuanto a capacitación pues ya sería a través del área de la secretaria que al cargo de la maestra Ana. Este sería en un primer momento que está surgiendo las inquietudes. Conforme vayan surgiendo las inquietudes las podemos ir abordando para ir avanzando en el tema. Voy a presentar las diapositivas. Y mientras aprovecho Jesucita para decirles que en lo que tú pones la presentación adelante, decirles que existe para quienes están en el Zoom un recuadro que se llama Preguntas y Respuestas. Entonces allí es más fácil que sus preguntas queden ordenadas y para quienes están en el Facebook Live también le pido al equipo que las vaya monitoreando. ¿Sale? Entonces adelante por favor. Gracias. Gracias. Porque es importante que abordemos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia desde la prevención en el ámbito municipal. Yo creo que todas las personas nos preguntamos cómo surge el Estado, cómo nos organizamos a nivel país para dar solución a los problemas. Y no es esta situación de ahorita sino se ha venido a través de la historia dando o construyendo lo que es el Estado y sus diferentes poderes y la forma de cómo vamos a enfrentar los problemas y las soluciones. Por ejemplo, tenemos los antecedentes de los derechos humanos de las mujeres y el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Nos da un margen dentro del marco de actuación de las autoridades hacia las personas que son gobernadas, hacia las personas ciudadanas y ciudadanos. Durante la Revolución Francesa, Luis XVI cometió varios actos de tiranía. Entonces, el pueblo cansado se organizó y pugnó por esa lucha y esa defensa de sus derechos humanos. Es donde va surgiendo el principio de legalidad. Como principios universales que promovió la Revolución Francesa es la libertad, la igualdad y la fraternidad. En ese entonces, Olimpia de Gouche hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y por ello fue en esa época señalada y privada de la vida en la guillotina. ¿Cuál es el principio de legalidad? Nos dice que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les mandata y los particulares todo lo que no les prohíba les está permitido. Por eso, cuando surge algún hecho que causa algún daño psicológico, físico a una persona y en especial a las mujeres, se tiene que legislar para que pueda ser sancionada esa conducta. Lo vemos a través, por ejemplo, ahorita ya está, se sanciona la violencia digital y anteriormente no estaba. Entonces, vamos observando cómo las autoridades todo tiene que revisar sus facultades y atribuciones y en este caso en los municipios, quien es el representante o la representante administrativa es la, quien tenga la presidencia municipal, quien es el, la representante o el representante legal es quien tiene la sindicatura municipal. Es, es como vamos delimitando esos, esas responsabilidades de autoridad dentro de nuestros municipios. que nos dice la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana y que nos dice la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Cómo se van sentando estas bases de cómo se constituye el Estado, cómo se constituyen o cómo se dividen los diferentes poderes, cuál es el objetivo cuando decimos que tenemos derechos de las mujeres a una vida libre de violencia desde el ámbito de la prevención. ¿Cuál es la finalidad? Ustedes se preguntan qué es esa finalidad y ya lo han resuelto varias, este, pensadoras y pensadores en la historia de la humanidad y qué mejor referencia que la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana que dice que de las buenas costumbres y de la felicidad de todos y lo vamos, le vamos a dar lectura, dice declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, las madres, las hijas, las hermanas representantes de la nación demandan constituirse en asamblea nacional considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobernantes. Han decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalineables y sagrados de la mujer con el fin de que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y deberes a fin de que los actos del poder de las mujeres y aquellos del poder de los hombres puedan ser a cada instante comparados con la meta de toda institución política sean respetados con el fin de que las reclamaciones de la ciudadana fundadas desde ahora en principios simples e incontestables se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. Entonces, este es el objetivo principal del Estado. Este es como un antecedente histórico que nos viene a decir que las personas tenemos derecho a un desarrollo pleno y de integridad en nuestro desarrollo personal. Entonces, se van sentando las bases del Estado a través de alcanzar la felicidad y el desarrollo integral de las personas en este caso en Francia con este antecedente que tenemos. Y si se dan cuenta, podemos también analizar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano como lo plasman ellos en esa época. Y dice, los representantes del pueblo francés constituidos en la Alemania nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalineables y sagrados del hombre a fin de que esta declaración sea constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social. Es decir, cómo se integra la sociedad. Les recuerda sin cesar sus derechos y sus deberes a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución pública sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles redunden siempre en beneficio del mantenimiento en la constitución y de la felicidad de todos. Entonces, ¿qué podemos concluir de ambas declaraciones? Nos estamos dando cuenta que en las dos partes reconocen la felicidad de todos, es decir, de hombres y mujeres como único fin del Estado, como único fin de regular este contrato social que tenemos y que hemos dado a través de los países y de las naciones, es decir, el desarrollo pleno de hombres y mujeres para el proyecto de vida que tengan. Entonces, coinciden tanto de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano como la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, de esa plenitud y de ese desarrollo integral de la persona. Desde ahí, desde ese momento, desde la Revolución Francesa, se van tentando esos precedentes muy importantes de la intervención del Estado, de la división de poderes, de cómo lo vamos a hacer realidad. Ahí ya viene como una limitación de la función pública hacia las y las personas que son gobernantes o gobernadas. Otra, otro que cabe destacar de estos, de estas declaraciones, por ejemplo, hablando del principio de legalidad, del artículo quinto nos establece de la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana lo que venimos diciendo, que es el principio de legalidad y nos dice todo aquello que no está prohibido en las leyes, dice, las leyes de la naturaleza y las leyes de la razón prohíben todas las acciones dañinas a la sociedad. Todo aquello que no está prohibido por estas leyes sabias y divinas no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que estas no ordenen. Entonces, toda conducta que deba ser sancionada deberá estar regulada en la ley. En el artículo séptimo nos dice, ninguna mujer está exenta, ella puede ser acusada, detenida, encarcelada en los casos determinados por la ley, las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa, es el mandato de la ley. En el artículo octavo nos dice, la ley debe establecer las penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito ilegalmente aplicada a mujeres. Y ya como parte del legado de Alicia de Bush específicamente está el artículo diez que dice, nadie puede ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales, si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, ella debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna mientras que sus manifestaciones no alteren el orden establecido por la ley. Vamos viendo cómo va quedando establecido el principio de legalidad para la actuación de todas las autoridades. En la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en su artículo cinco viene, la ley sólo tiene el derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad, nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene. Es decir, vamos viendo cómo el principio de legalidad actúa y se regula para todas las autoridades. ¿Cuál es la función de los derechos humanos desde la revolución francesa y a la fecha? Ya lo vamos concluyendo en base a este primer antecedente histórico es el desarrollo integral de la persona plenitud, felicidad, delimitar una esfera de autonomía dentro de la cual las personas puedan actuar libremente protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares, establecer límites y parámetros a las actuaciones de todos los servidores públicos, crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. Es su principal función de los derechos humanos. Y como parte de las herramientas que tenemos y de un lenguaje incluyente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos podemos encontrar que ya se tiene la definición de persona a través de Eleanor Roswell que fue presidenta de la Organización de las Naciones Unidas que encabezó los trabajos, ya se incluyó la denominación de persona para manejar un lenguaje incluyente en el tema de los derechos humanos de las mujeres. y si nos venimos a nuestro país nos vamos dando cuenta cómo se va integrando el Estado a través de los diferentes poderes. El artículo primero constitucional nos establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. ¿Qué nos dicen todas las personas? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Como nos dicen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá de prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los que establezca la ley. Este artículo primero constitucional es la base de actuación de todas las autoridades en nuestro país en este caso cómo se divide nuestro país a través de los poderes ejecutivo legislativo y judicial y engloba que todas las autoridades debemos de promover proteger y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres y de las personas. Entonces hasta aquí vamos viendo cómo se va aterrizando ese principio de legalidad todas las autoridades quienes entran dentro del poder ejecutivo está a nivel federal el presidente de la república con sus diferentes secretarías a nivel estatal el gobierno del estado de Oaxaca con sus diferentes secretarías y a nivel municipal se encuentra la presidencia municipal y la sindicatura municipal la presidencia municipal es un representante administrativo del municipio y la sindicatura municipal tiene la representación legal del municipio y también es auxiliar del ministerio público es así como nosotros vamos delimitando el actuar y de todas las autoridades y las obligaciones que tienen sus facultades y atribuciones para poder intervenir en los asuntos de su competencia en este caso nos vamos a enfocar en la autoridad municipal y en el ámbito de prevención que es la facultad que tiene para atender y acompañar los casos de violencia de las mujeres no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o seguimos adelante vamos bien ok entonces vamos a establecer hay una pregunta en el en el facebook pero quizá vas a llegar a ese tema de lo de la violencia porque es para que la notes ahí que cuál es la diferencia entre violencia contra la mujer y violencia de género ¿no? sí que es pero para no para no meter ruido ahorita nada más si quieres que lo tengas anotado gracias sí, gracias de género ok claro que sí ya lo anoté y ya lo abordamos más adelantito entonces este ahorita lo que es importante que podamos determinar es cuál es el objetivo del estado como tal sea en la revolución francesa o sea en la época actual sea a nivel federal sea a nivel estatal o en el ámbito que nos ocupa municipal el desarrollo pleno de las personas sea hombre o sea mujer que pueda desarrollar todas sus capacidades y potencialidades esa es la finalidad del estado en término conjunto como país y si lo desmenuzamos en los diferentes poderes ejecutivo legislativo y judicial va a ser su objetivo alcanzar generar las herramientas y las bases el trabajo el poder ejecutivo a través de acciones y estrategia el poder legislativo en gobierno a través de legislar en el ámbito municipal también el poder judicial igual a la investigar y persecución de los delitos entonces se va y la procuración y administración de justicia entonces esta es la finalidad del estado que todas las personas puedan alcanzar su plenitud y desarrollo de sus potencialidades y el artículo primero es la base para la actuación y también forma parte de los principios de la legalidad en relación con los artículos catorce y dieciséis de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos entonces vamos viendo cómo se va empatando la historia con la actualidad y cómo todo está concatenado cómo está todo relacionado para poder obtener un fin que es el fin el desarrollo pleno de hombres y de mujeres también otro artículo que es muy importante bueno seguimos con el artículo primero constitucional donde se establece qué es lo que nos dicen las Naciones Unidas que los estados tienen las obligaciones el de respetar los derechos humanos el estado en cualquiera de sus niveles federal estatal municipal e independientemente de sus funciones ejecutivo legislativo y judicial debe de abstenerse de interferir con el goce de los derechos humanos proteger las y los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones deben adoptar medidas como crear marcos jurídicos adecuados para prevenir violaciones especialmente por parte de los particulares pero también de los entes públicos garantizar significa tomar acciones que permitan a las personas el acceso a los derechos humanos y asegurar su disfrute cada vez que una persona o grupo no pueda por razones ajenas a su voluntad poner en práctica el derecho de sí misma con los recursos a su disposición promover lo que en este momento nos encontramos haciendo se refiere a la adopción de medidas de largo alcance para la realización del derecho se trata de una obligación de carácter progresivo para lograr cambios en la conciencia pública en la percepción en el entendimiento o en la capacidad de afrontar un determinado problema otra de las bases es el artículo segundo constitucional que debemos de tener a la mano y conocer y también que nos sirve de herramienta para defender sobre todo y más en nuestro estado de Oaxaca que de los 570 municipios 417 municipios se rigen bajo sistemas normativos internos que nos dice el artículo 2 la nación mexicana es única e indivisible me permite subrayar algunas características y considero más importante que dice la nación tiene una composición multicultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y conservan sus propias instituciones sociales económicas culturales y políticas o parte de ellas aquí cuando nosotros vemos también quienes se adscriben como personas indígenas también la constitución ya lo va determinando dice la conciencia de su identidad indígena deberá ser el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus costumbres en los 417 municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos tienen diferentes autoridades algunos son topiles algunos les llaman mayordomos algunos son el mayor cada municipio tiene su propia forma de organización y sus autoridades internas en los pueblos y comunidades indígenas entonces es ahí donde nos va marcando y nos va dando una pauta el artículo 2 constitucional que dice debe de conformar una unidad social económica y cultural asentadas en un territorio que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres generalmente en las resoluciones del tribunal electoral cuando se dan casos de participación política de las mujeres hacen el análisis de que los cargos no tradicionales como presidentas de los comités de salud algunos algunos este presidentas de los comités de padres y madres de familia sean tomados en consideración en ese escalafón para poder participar en la toma de decisiones por eso es importante que nosotros más quienes estamos en pueblos y comunidades indígenas tengamos como referencia y partamos de la base el fundamento del artículo 2 constitucional porque ahí nos da la protección de nuestros derechos y los podemos invocar nos dice el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se harán las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico es decir todas las políticas públicas que se vayan realizando tienen que tener esta perspectiva intercultural en el caso que venimos trabajando con la Secretaría de las Mujeres se han realizado audios y traducciones en las diferentes actividades que se van realizando el artículo tiene este artículo 2 tiene 3 apartados para lo que nos interesa nosotros en este momento que es la cuestión de la prevención en el apartado A establece que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía pueden decidir sus formas internas de convivencia y organización social económica política y cultural pero les va marcando también unos parámetros en la fracción segunda nos dice aplicar sus sistemas normativos en la rejugorje y solución de los conflictos internos sujetándose a los principios generales de esta constitución respetando las garantías individuales los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres la ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes lo que venimos comentando cuando surge alguna controversia o alguna cuestión de defensa de protección de los derechos humanos de las mujeres en sistemas normativos pues quienes determinan o no si hay una violación a esos derechos van a ser los jueces o los tribunales correspondientes competen pues el tribunal electoral puede ser alguna revisión que se haga de la defensoría de derechos humanos algún procedimiento de juicio de amparo entonces ya sería la autoridad que conozca de un caso que quiere decir que todo acto de autoridad aun cuando sea del sistema normativo interno tendrá que respetar la dignidad e integridad de las mujeres en la fracción tercera nos dice elegir con sus normas procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal la soberanía de los estados y la autonomía de la ciudad de México en un caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales aquí nos viene a dar cuenta que es importante la promoción y participación política de las mujeres en Oaxaca son 417 municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos entonces el reto para alcanzar la paridad en estos municipios pues es es abismal hay mucho trabajo que hacer para que se vayan generando las condiciones de participación de las mujeres en la toma de decisiones aquí ya nos va diciendo la constitución cómo podemos hacer las autoridades tienen que promover su participación pero nunca va a ser en agravio o en perjuicio de tanto de hombres como mujeres que participen en esta toma de decisiones tiene límites es decir si es cierto los sistemas normativos internos se reconoce su su historia su identidad su trascendencia pero no debe de pasar por encima de los derechos humanos y no violentar a las mujeres también nos dicen la fracción cuarta preservar y enriquecer sus lenguas conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad y la fracción quinta conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos de esta constitución en la fracción sexta acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta constitución y a las leyes de la materia así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas en términos de esta constitución para efectos de estas comunidades podrán asociarse en términos de ley en este proceso la Secretaría de las Mujeres ha dado acompañamiento a través de las reuniones de la agenda agraria no sé si nos quisiera comentar la maestra Ana en este sentido que la vez pasada se hizo una mesa y son muy poquitas mujeres que están como presidentas o en el ámbito de titulares de las poseedoras de la tierra pero no sé si quisiera Sí, gracias Jesúsita de hecho qué bueno que lo mencionas es un proyecto que coordinó mi querida Gaby Salomé así que ella tiene los últimos datos pero sí la idea es que con el impulso y con el apoyo de mujeres hicimos unos foros para escuchar a las mujeres agrarias sus necesidades y animarlas a que ellas pudieran integrar una red de mujeres agrarias municipal y comunitaria en Oaxaca entonces no sé entonces no sé si Gaby Salomé quiere aprovechar para que nos diga en qué estatus va y si hay en el público el día de hoy mujeres que quisieran integrarse porque viven en municipios que tienen régimen comunal o ejidal que pudieran acercarse con Gaby Salomé para que las integremos a esa red cuál es uno de los objetivos promover liderazgos de mujeres en comunidades agrarias dos ayudarlas a que regularicen pues normalmente hay mucho desfase y no están bien regularizados sus títulos entonces ayudarlas a darles toda esta asesoría técnica también y animarlas a que participen en la toma de decisiones porque las comunidades agrarias son importantísimas por ejemplo pues para la preservación adecuada del medio ambiente del territorio y al mismo tiempo para generar una productividad y una prosperidad que pueda ser buena para sus municipios que no sea una prosperidad de estas extractivas o que generan contaminación sino que sean amigables también con su entorno con su historia con su cosmovisión entonces Gaby Salomé no sé si quieras comentar el estatus de lo de la red gracias gracias maestra sí pues básicamente este año tenemos que empezar a retomar de nuevo las actividades con el equipo coordinador que lleva la red que son mujeres que fueron electas en la actividad del foro pasado en 2020 y bueno la idea es también que sean las personas tomadoras de decisiones de la ruta a seguir justamente las mujeres con cargos de representación agraria que están dentro de la red entonces un poco es todo el acompañamiento a partir de la secretaría de las mujeres pero queremos que sean precisamente las mujeres en las comunidades quienes dirijan el accionar y el impacto que la red puede tener en sus vidas y comunidades entonces estamos a la orden y a la disposición para poder sumarnos y platicar sobre las funciones de la red y cómo podemos sumarnos gracias adelante jesucita muchas gracias maestrana y gaby este y en la fracción séptima del artículo segundo constitucional nos dice elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables anteriormente en el 2017 el IEPCO estaba pidiendo dos regidurías sin embargo vemos que nosotros este en los municipios de sistemas normativos internos cada vez debe de ir la tendencia en el marco constitucional federal se establece la paridad sin embargo cada municipio de acuerdo a los avances que vaya teniendo la finalidad va a ser esa la participación de las mujeres en igualdad aquí tenemos el fundamento sin embargo también sabemos que forma parte de las acciones asignativas que se tiene que seguir realizando y lo ideal sería que de los 417 municipios pues la mitad fueran presidentas municipales eso ya lo vemos acá plasmado de manera literal en la constitución política de los 2 mexicanos habrá que seguir trabajando para que se pueda hacer realidad este principio este artículo constitucional que ya está plasmado aquí dice las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas es ahí donde ya está la paridad pero también tiene el candadito de que el municipio debe de ir conforme a su autonomía generando esas condiciones en la fracción octava dice acceder plenamente a la jurisdicción del estado para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta constitución los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y descensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público y en la en el apartado B nos establece el artículo dos constitucional que la federación las entidades y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades los cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos y en la fracción quinta nos dice propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos la protección de su salud el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria en este artículo dos constitucional podemos ver cómo se garantiza o cómo se establece la protección de las mujeres al desarrollo económico es decir quienes hemos visto o atendido los problemas de violencia hacia la mujer hemos detectado que una de ellas es la violencia económica que le permite que no le permite terminar con esa dependencia hacia la persona o hacia su pareja porque necesita retomar fuentes de apoyo productivo para su economía y también y si no tiene para lo básico que es el desarrollo económico de su persona su familia entonces cómo va a poder tomar decisiones en la vida comunitaria entonces va aparejada una con la otra y aquí quienes legislaron las diputadas los diputados en este artículo constitucional considero que es la base para poder promover estos derechos y también garantizarlos y hacerlos efectivos porque vale la pena retomarlo y decir la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos la protección de su salud el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria con este artículo como titulares de las instancias o como autoridades municipales que tengan que ver con el desarrollo de las mujeres y de las personas en esta fracción engloba las dos áreas en su vida personal como mujer pero también en la vida comunitaria es decir para poder aspirar un cargo de elección va de la mano una con la otra considero que está muy bien y es un área de oportunidad que todas las autoridades podemos tanto fundamentar el actuar que se tenga que hacer como generar algunos proyectos o algunos avances con esta visión y con esta óptica de empoderamiento hacia la mujer ya lo tenemos en el artículo dos constitucional que nos toca a las autoridades aplicarlo promoverlo difundirlo y generar acciones para poder dar cumplimiento a esta fracción en el otro de los artículos que también tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres y de las personas es el artículo cuarto dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia toda persona tiene derecho a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata su nacimiento el estado garantizará el cumplimiento de estos derechos la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral si se dan cuenta lo subrayé porque nos vuelve a mencionar para su desarrollo integral es decir una persona tiene diferentes facetas y potencialidades a desarrollar si se los damos desde las niñas y los niños va a poder ser una persona que con diferentes cualidades para poder enfrentar una vida adulta este principio deberá guiar el diseño y ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez los ascendientes tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios el estado otorgará facilidades a los particulares para que coayuven al cumplimiento de los derechos de la niñez y una vez que hemos sentado las bases constitucionales en que consiste el estado como se divide para su atención de todas las soluciones que hay que presentar hacia la ciudadanía hacia las personas ya vamos a entrar de manera específica que es lo que corresponde al ámbito municipal en este tema de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tenemos dos convenciones la CEDAO y la que se llama la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que en nuestro país está la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres y en el estado de Oaxaca está la ley de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Oaxaca y entrando en la materia que nos dice el artículo veintidós de la ley igualdad entre mujeres y hombres dice los ayuntamientos contribuirán en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos o convenios de coordinación que celebren con la secretaría o las dependencias y entidades de la administración pública estatal a la consolidación y funcionamiento del sistema se ocuparán se ocuparán también en planear organizar y desarrollar programas y acciones afirmativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con la política de igualdad que quiere decir que esta va encaminada al ámbito público a la participación política de las mujeres en la toma de decisiones de los 570 municipios 153 ya está la paridad que son de régimen de sistemas de partidos políticos ahí ya está la ley ahí hay todo un andamiaje para su protección y su ejercicio y su efectividad donde habría que trabajar o reforzar es en los 417 municipios que son bajo sistemas normativos internos ahí hay un área de oportunidad de tanto de las instancias como de las autoridades municipales porque pueden promover en las agencias como en todo su marco territorial de cada municipio la ley de igualdad entre hombres y mujeres y diseñar esa estrategia a través de acciones afirmativas que busquen que las mujeres participen en la toma de decisiones y con la otra convención que es la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer tenemos a nivel federal la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y a nivel estatal la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de género donde establecen el artículo 34 que son instancias de coordinación en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres el sistema estatal de prevención atención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los consejos municipales para la prevención atención sanción y erradicación de la violencia de género esta es un área de oportunidad para cada municipio porque los consejos municipales se integran por todas las autoridades que se encuentren en el municipio para generar acciones de prevencia entonces la ley ya está diseñada para dar atención y solución a esos casos es decir es un área los consejos municipales ideal sería así como ya tiene cerró la Secretaría de las Mujeres con la licenciada Ángel Cadires y Reina Carreño con 460 instancias municipales en el estado de Oaxaca en el 2020 sería que también vayan integrando sus consejos municipales para la prevención atención sanción y erradicación de la violencia de género para que se pudiera ir empatando todas las acciones que se generen en acciones de prevención cada municipio tiene su propia agenda tiene su propia lengua tiene varias áreas que puede trabajar a través de sus consejos municipales poder establecer una agenda ahorita ya a través de las instancias municipales pues ya se va generando o se va visibilizando la política que se puede realizar sin embargo se requiere el involucramiento de todas las autoridades que estén en una población ya sea como población autoridades municipales o autoridades también que den algún autor en algún servicio ahí cercano entonces ¿cómo lo podemos visualizar y plantear a través de estos dos esquemas de protección de derechos humanos de las mujeres a través de la ley estatal de acceso de las mujeres a la vida libre de violencia de género y la ley de igualdad entonces vamos y se va abordando la ley ya lo establece ahora es cuestión de que las autoridades municipales lo ejecuten en el ámbito de sus facultades y atribuciones otra norma que tienen también o que tenemos o que contamos es la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación esta norma que nos hablaba ahorita María Eugenia en el chat va a depender que se puede establecer también en las instituciones públicas o privadas que consiste es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer en los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de la y los trabajadores sus principales ejes son incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento selección movilidad y capacitación garantizar la igualdad salarial implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral familiar y personal de sus trabajadores y trabajadoras con igualdad de trato y de oportunidades vemos aquí donde dice incorporar la perspectiva de género es decir que va enfocada a romper los roles que tradicionalmente se ha asignado a mujeres y a hombres y el ejemplo que tengo es del tribunal del poder judicial de la federación que a los hombres cuando ya su pareja va tiene a su a su hijo a su hija les otorgan algunos días de licencia de paternidad la finalidad es generar esas políticas públicas que tengan esa visión de género y que no nada más se encasillen para la atención de cuidados a las mujeres o a los hombres en el hogar entonces a través de esta norma es una herramienta que podemos difundir promover tanto en instituciones públicas como privadas para generar esas acciones y empezar a mirar las actividades productivas desde otro punto de vista tenemos también la norma oficial 046 que va relacionada a la atención de violencia familiar sexual y contra las mujeres sus criterios para prevención nos marcan muy claramente en el caso de violación las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deberán de acuerdo a la norma oficial mexicana ofrecer de inmediato y hasta en un máximo 120 horas después de ocurrido el evento la anticoncepción de emergencia previene información completa sobre la utilización de este método a fin de que la persona tome una decisión libre e informada quienes se encuentran a cargo de las instancias municipales pueden promover y difundir esta norma si cerca hay un centro de salud generalmente hay centros de salud en los municipios o en algún hospital o tener un acercamiento o en los enlaces también o si hay un ministerio público también hacersela llegar es decir tenemos que promover esta norma para que se puedan analizar los derechos humanos de las mujeres cuando en caso de que se llegara a presentar algún caso o alguna situación de esta índole tener las herramientas tanto jurídicas para poder intervenir y dar el acompañamiento respectivo Susita ahorita ya vas a cuando termines lo de la norma 046 creo que ya me gustaría comentar un tema creo que ahorita ¿verdad? sí gracias comentar un poquito acerca de esta diferencia de lo de la violencia contra las mujeres y violencia de género entonces lo primero que hay que decir es que la violencia de género contra las mujeres es una expresión clarísima de subordinación de las mujeres y de lo femenino frente a los hombres y lo masculino o sea refleja una simetría de poder y una desigualdad estructural en el orden social patriarcal en el que vivimos que reproduce las violencias a veces también se le denomina violencia machista o violencia misógina pero para entender el concepto de violencia de género contra las mujeres vamos a dividirla en sus partes que es violencia que es violencia de género y que es violencia contra las mujeres la violencia en su definición más simple podría ser uso de la fuerza para conseguir un fin especialmente para dominar a alguien o imponer algo o sea cuando no hay violencia normalmente no hay una conducta que el violentador quiere que se haga es el efecto de la violencia lo que él quiere producir la violencia quiere someter la violencia quiere controlar ahora bien la violencia contra las mujeres puede ser por razón de género o no o sea hay violencia contra las mujeres por razón de género pero hay violencia contra las mujeres que no tienen razón de género les voy a poner un ejemplo si una mujer está comprando algo en la farmacia entra un ladrón a la farmacia y algunas personas se resisten y se hace una trifulca y el ladrón acaba sacando la pistola y matando a varias personas entre ellas a esta mujer esa mujer por supuesto que tuvo una muerte violenta entonces es violencia contra una mujer pero no fue por razón de género o sea no murió por ser mujer en cambio si a una mujer como todavía sucede en algunos países de África le mutilan el clítoris como un mecanismo para controlar su sexualidad y coartarle su placer eso es violencia de género al igual que si una mujer es asesinada por su pareja o su expareja o bien una mujer que vive violencia familiar y todo el tiempo su pareja la amenaza con golpes le dice que ella no vale nada que por ser mujer es una tonta que por ser mujer ella merece estar detrás de la puerta y en la esquina que por ser mujer ella no tiene por qué tener opiniones ni hablar esa sí es violencia de género contra una mujer en el ámbito familiar entonces además digamos de los tipos de violencia está el ámbito donde sucede la violencia como la familiar o la comunitaria vale entonces espero que con esta pequeña explicación haya quedado más claro el concepto y la otra cosa que quería yo comentarles no sé si podemos regresar la lámina a donde están tus leyes de acceso por favor mi querida jesucita la anterior donde están las leyes la otra un cuadrito un recuadro azul creo que aquí bueno entonces como les decía ahí está ahí está bien en el cuadrito en el recuadro que tenías ya habías llegado a donde quería yo llegar este no ahí ahí hay ese recuadro bien les decía que en 2007 tuvimos la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre y de violencia que está digamos en medio del lado derecho y abajo de esa está la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de género entonces si se fijan la ley de Oaxaca que es el 2009 es todavía más especializada es más específica no nada más en contra de cualquier violencia contra las mujeres sino en torno a la violencia de género y esto es muy importante porque digamos es parte de la de la labor digamos que nosotras como mecanismos de adelanto de las mujeres en los municipios o en el estado tenemos que hacer pero en conjunto con las demás autoridades ok no es una responsabilidad de las instancias municipales ni de la secretaría de las mujeres la fiscalía del estado tiene la responsabilidad principal de investigar los delitos de aprender a los culpables el tribunal superior de justicia tiene la responsabilidad de obligación de este procurar impartir justicia más bien no curar impartir justicia etcétera entonces todas las instancias que tenemos que ver con la violencia de género contra las mujeres nos estamos reunidos en el sistema estatal de prevención atención sanción y reivindicación de la violencia contra las mujeres y la contraparte del sistema estatal son los consejos municipales que están ahí en su tablita del lado derecho abajo consejos municipales PASE les llamamos PASE por la P de prevención A de atención S de sanción y E de erradicación de la violencia de género contra las mujeres no es solo violencia contra las mujeres ahí es donde es muy importante que vean la distinción porque ustedes no tienen por qué este por ejemplo intervenir cuando es violencia contra las mujeres pero que es violencia por ejemplo por delincuencia organizada ustedes no tienen nada que ver con eso pero la violencia de género contra las mujeres que se da en el ámbito familiar por ejemplo esa sí es una violencia donde de manera directa tenemos que intervenir y lo dice allí la ley ¿no? entonces las violencias hay distintos tipos la psicológica la física la patrimonial la económica la sexual la cibernética la política etcétera pero pero es muy importante decir que no son ustedes las responsables exclusivas quiero también comentar que hoy vamos a tener una capacitación con los municipios que entraron este año que son de sistemas normativos internos y que cambiaron sus autoridades entonces si alguna de ustedes es parte de ese municipio de un municipio que recién está tomando funciones y que la Secretaría General de Gobierno está acreditando hoy a la una vamos a tener la capacitación una una y media virtual invitados por la Secretaría General de Gobierno para explicarles la nueva ley de instancias municipales de las mujeres que también les vamos a hacer una capacitación a ustedes en específico pero sobre todo para que estos municipios sepan si no tienen instancia municipal de las mujeres que están corriendo los plazos de 90 días para que instalen su instancia municipal de la mujer porque ahora sí es obligatorio que los 570 municipios de Oaxaca tengan instancia municipal de la mujer entonces por eso es que les compartimos ya la ley para que la puedan consultar y además les vamos a estar invitando a capacitaciones y además vamos a hacer capacitaciones para que ustedes a su vez inviten a las autoridades municipales y les quede más claro cuáles son sus funciones ¿sale? Gracias Jesúsita Sí, gracias maestra Entonces nada más preguntar si quiero clara la diferencia entre violencia contra las mujeres y violencia de género contra las mujeres por cierto puede haber violencia de género por ejemplo contra personas de la diversidad sexual las personas trans pero esa no es violencia contra las mujeres sino violencia de género y por supuesto que también debe castigarse y debe sancionarse sin duda adelante Así es efectivamente como lo refiere la maestra Ana Vázquez con Menales la violencia contra la mujer pues es generalmente se da de una pareja y hay diferentes tipos de violencia ya las mencionó creo que la violencia física o de una conducta machista es la que más hemos visto es la que más se conoce y es la que más podemos identificar a través del violentómetro hay otro tipo de violencia como la psicológica que a veces es más sutil y más difícil de reconocer sin embargo ahí platicaba yo a través de los centros para el desarrollo de las mujeres contamos con una criminóloga en el ICDN de Loma Bonita y le decía yo bueno ¿cuál sería la estrategia para poder decir o identificar todo ese tipo de personas? El manual de psicología identifica algunos trastornos de la personalidad por fin algunos trastornos de la personalidad como son de índole narcisista psicópatas porque generalmente no los va a ver uno que ejerza violencia hacia la mujer pero si hace un trabajo muy fino de cuestión psicológica entonces todas esas estrategias las tenemos que ir diseñando a favor de las mujeres y es ahí donde vamos a abordar toda esta cuestión de lo que decía la maestra la violencia de género también puede incluir a la población LGTB pero porque al ser el género una construcción social entonces cada persona va determinando cómo se identifica si como así como los pueblos y comunidades indígenas se autoscriben como población o o una persona indígena también la población LGTB también se autoscribe a una identidad es decir cómo yo me siento me siento como mujer me siento como hombre o algún otro tipo de identidad sexual pero eso ya va ya es materia de área de otra materia que ya se puede abordar más adelante entonces cuáles son las estrategias que tenemos nos dice la ley de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de Oaxaca en el artículo 22 que ya comentamos la ley orgánica municipal dice crear la instancia municipal de la mujer que será la encargada de implementar la política municipal en materia de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres la ley estatal los consejos municipales cuáles son algunas estrategias que considero convenientes y que han funcionado por ejemplo en la cuestión de la defensa los centros para el desarrollo de las mujeres tienen como meta objetivo crear un directorio ese directorio viene todas las autoridades que se encuentran de manera más cercana para generar los enlaces y canalizaciones en caso de atención a una violencia hacia las mujeres como segundo punto una estrategia municipal transversal de atención seguridad pública atención psicológica jurídica y desarrollo social de los centros para el desarrollo de las mujeres quien tiene un área muy estratégica es Putla Villa de Guerrero en este año comentábamos que afortunadamente no se tuvo ningún caso de feminicidio pero se dio puntual seguimiento a las medidas de seguridad la asesora de Putla tiene muy bien definido cuántas medidas de protección se han emitido el seguimiento con la policía municipal es diario es decir a ver tenemos tantas medidas de protección ya hicieron su rondín ya fueron a esto ya fueron a aquello y es una estrategia muy puntual de atención y seguimiento a las usuarias también como punto número tres identificar qué autoridad es competente de acuerdo a sus facultades y atribuciones para conocer el planteamiento de la usuaria para darle el acompañamiento respectivo en base a sus necesidades y requerimientos que se ha detectado y es lo que yo le reconozco al programa de centros para el desarrollo de las mujeres que a través de las y los facilitadores se busca un empoderamiento económico de las mujeres veníamos diciendo desde el inicio de esta mañana que la cuestión económica o la dependencia económica de la mujer cuando se encuentra en situación de violencia se tiene que ir generando esas herramientas y esas políticas públicas para que pueda también sostenerse primero en su primer como primer parte o primer punto su persona de ella y después también ver o promover los derechos y en este caso de las hijas y de los hijos como punto número cuatro una evaluación de riesgo para la emisión y adopción de las medidas de seguridad correspondientes la ley ya no se establece que si es en el ámbito municipal sería a través de la sindicatura y la policía municipal o también acudir ante el ministerio público o el juez de acuerdo a la situación y al caso y a la distancia que se pretende si es de manera emergente nos queda lejos el ministerio público pues a través de la sindicatura municipal en cuanto a la promoción pues podemos hacer un diagnóstico municipal a través del FODA que significa fortalezas oportunidades debilidades y adversidades cada municipio enfrenta sus propios retos algunos no cuentan con señal telefónica algunos tienen que sus actividades de promoción tienen que ser a través de voceos si se habla una lengua indígena buscar que se hagan las traducciones elaborar su plan de trabajo su contexto municipal objetivos generales y específicos su calendarización y ejecución de actividades aquí les puse algunos ejemplos partir del que es exogénero el principio de igualdad el marco normativo la importancia de la perspectiva de género la película de no soy un hombre fácil el lenguaje incluyente la sororidad y algo que he aprendido en la cuestión de personas narcisistas es el método de la piedra gris es decir cuando hay algunas personas que son tóxicas aprender a hacer de cuenta que es una que somos una piedra gris y que todo lo que nos digan de enfrente no le vamos a generar ningún caso es decir no engancharnos con las conductas de otras personas pero eso forma parte de algunas estrategias que pueden ustedes diseñar y promover y el cuarto es la evaluación de las acciones realizadas es decir con esto que vivimos de la pandemia más las medidas sanitarias y lo que nos dice la ley tenemos áreas de oportunidades para crecer como es hoy que los talleres pueden ser de manera virtual y es así como podemos avanzar y entonces ¿qué es lo que nos va a permitir la evaluación de las acciones realizadas poder definir cuáles sí funcionaron cuáles hay que reforzar y dónde hay que mejorar ¿qué herramientas tenemos nosotras y nosotros? la población objetivo cada municipio debe saber o cada titular de la instancia debe saber qué población tiene su distribución territorial sus agencias rancherías núcleos rurales y la perspectiva de género que se le tiene que transmitir a las y los integrantes del ayuntamiento las acciones afirmativas que se van a generar con todo el conocimiento que tenemos de nuestro marco jurídico y nuestro contexto y las normas federales la constitución las normas locales las leyes ¿qué acciones vamos a generar en nuestro municipio? y por ejemplo de lo que venimos comentando la Secretaría de las Mujeres al 2020 cerró con 460 instancias municipales de las mujeres ¿cuál es la finalidad? después de todo lo que hemos visto concluye por ejemplo la doctora Gloria Ramírez de la Cátedra UNESCO que en algunos países de Europa después de todo lo que se ha hecho y en este caso como nosotros lo venimos haciendo la finalidad es que no haya violencia y se llegue a una neutralidad de género ¿qué quiere decir? que ya las acciones afirmativas no sean necesarias sin embargo por el momento hay una gran brecha de desigualdad que para poder llegar a la neutralidad de género tenemos que seguir generando las acciones afirmativas en los 570 municipios ¿cuál sería esa finalidad traducida en números? serían 570 municipios la mitad de presidentes municipales 285 para que entonces tuviéramos a hablar que ya estamos en la neutralidad de género entonces lo puse de manera así estadística para que podamos ver el reto que tenemos enfrente y el granito de arena que todos los días ponemos para poder llegar a esa finalidad a que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y que las autoridades en este caso desde los municipios se pueden realizar esas acciones de prevención no sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta participación vamos si quieres veamos si alguna de las preguntas que están en el chat de preguntas y respuestas que no hubiéramos abordado bueno hay un comentario de Ana Laura Suárez dice usos y costumbres son muchas veces los peores enemigos de las mujeres ya que rara vez se ajustan la constitución bueno es un poco es un poco drástico lo que lo que dicen a Laura yo creo que los usos y costumbres también son la manera en la que se han preservado las comunidades y pueblos indígenas y eso o sea hay que agradecerles y a las mujeres de hecho han sido buena parte de las responsables de que se hayan preservado pero eso no implica claro como ya lo dijo jesucita que pueda imponer en un uso y costumbre una conducta que sea violatoria pues de los derechos de las mujeres luego Laritza Bendaño comenta buen día mi pregunta número uno está encaminada a cómo se está realizando el trabajo desde la ESMO este año por lo del tema de las complicaciones de las pandemias para trabajar en comunidades sabemos que la violencia sigue presente y que es necesario derradicarla pero qué acciones se están tomando bueno es una pregunta muy amplia mi querida Laritza y la no quisiera tomar este demasiado tiempo pero de manera breve te comento que vamos a seguir colaborando con la con el centro PAIMEF de atención integral a mujeres en situación de violencia que sigue abierto ahorita no hay recurso federal el recurso federal llega como hasta abril o mayo pero el gobernador del estado está sumamente comprometido al maestro Alejandro Murat y entonces el centro PAIMEF a diferencia de lo que sucedía antes que cerraba este ahora no ahora está este activo y seguimos recibiendo las canalizaciones que nos hacen desde los municipios y referenciando también atendiendo con cuatro grupos que tenemos especializados nuestra unidad de atención a mujeres en situación de violencia sexual el grupo focalizado de atención a casos de violencia feminicida la unidad de violencia familiar y una nueva unidad que es la de violencia digital entonces estamos atendiendo en esos cuatro ámbitos la atención siempre que puede darse se hace digital por el tema de la pandemia por ejemplo ya hoy ustedes ya saben ya lo hemos visto en otras perdón el ruido que aquí están cocinando en casa bueno las denuncias ya se pueden hacer por plataformas digitales por medio de whatsapp y a través del número de fiscalía y de su plataforma también podemos hacer comparecencias ante jueces y juezas de manera digital en vez de hacerlo presencial entonces eso nos ha ayudado a poder seguir dando los servicios y sin poner en riesgo ni a las usuarias a su salud me refiero por el COVID ni a las profesionistas que los imparten por ejemplo el primer contacto antes de la pandemia siempre era en persona y hoy ya tenemos primer contacto que sucede vía video con la psicóloga con la abogada y con la víctima las tres en una pantalla se graba la sesión y de esa manera la víctima ya hace su declaración y no tiene que después volverla a rendir o sea sirve como elemento probatorio entonces toda esta reingeniería que hicimos en función de la pandemia nos permite poder seguir brindando estos servicios estaremos trabajando en cuanto lleguen los recursos de PAIMEF federal pues también en apoyar a los centros externos los de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos vamos a seguir apoyando con CDM a través de las del programa de transversalidad nuestro meta este año es aumentar cinco CDM más ahora la prioridad son los municipios con alerta de violencia de género porque todavía no llegamos al cien por ciento de municipios con alerta que tengan puntos de atención hoy el setenta por ciento de los municipios de alerta tienen puntos de atención a mujeres en situación de violencia necesitamos que sea el cien por ciento pero para ello necesitamos el compromiso de presidentas y presidentes municipales porque tienen que pagar los meses que nosotros no podemos pagar su sueldo este de los servicios profesionales más que sueldo de la abogada la psicóloga la trabajadora social etcétera que lo haga el municipio entonces bueno estamos en ese tema va a continuar y va a crecer vamos a estar trabajando de manera cercana con la Secretaría General de Gobierno con la Fiscalía de Atención a Víctimas con el SEJUM con la PRODENAU entonces seguimos haciendo eso a través de los tres comités del sistema PASE el comité de atención que preside la Secretaría de Salud y que es el que lleva lo de la norma cero cuarenta y seis que ahorita Jesucita comentó así que si ustedes tienen una queja en relación a este tema de la norma cero cuarenta y seis porque en una clínica están dando mal mal el servicio en torno a temas de violencia de género contra las mujeres entonces por supuesto nos la pueden hacer llegar y nosotros a través de el comité de atención podemos ver que se que se resuelva después el comité de prevención que preside la Secretaría de Seguridad Pública que es la encargada digamos de la prevención del delito en el estado y el comité de protección legal y acceso a la justicia donde está tanto la fiscalía como el tribunal así como el poder legislativo entonces estamos bien armadas para la coordinación de nuevo la Secretaría de las Mujeres no es la que resuelve muchas veces de primera mano sino orienta canaliza y referencia y lo último la otra parte de la pregunta de Laritza era dice este año la ESMO lanza convocatoria para reclutar a promotoras todavía no como decía estamos en espera de que todavía nuestros proyectos sean aprobados por la federación una vez que la federación nos dé los lineamientos pues ya podemos emitir las respectivas convocatorias pero pregunta que si en general las personas pueden participar en esas convocatorias si están en proceso de titulación fíjate que normalmente no normalmente ya nos están pidiendo personas tituladas y con cédula entonces ojalá que quienes quieran trabajar en estos ámbitos de manera formal y sobre todo con el gobierno federal pues si puedan ir tramitando sus títulos y sus cédulas profesionales muchas gracias jesucita de las participaciones que hay dicen solicitan maestrana que la reciban dice melina antonio tenemos un gran reto en todo aspecto las estamos en contacto directo desde la instancia municipal de la mujer ya que las autoridades municipales siguen realmente a trabajar en colaboración específicamente los las sindicaturas municipales yo que sea de referir y solicitan este que la reciban no nos dice de dónde pero yo creo que dice melina antonio con mucho gusto hagamos una cita ahorita estamos más virtuales porque seguimos en semáforo rojo en valles centrales pero con gusto claro que sí ahorita les voy a decir a Giovanni que ponga el teléfono de la oficina porque la verdad no me lo sé de memoria pero con gusto sí pues continuamos con la con la capacitación aprovecho Jesucita para comentar una pregunta que hace Marisela Alonso dice las instancias municipales pueden hacer visitas domiciliarias para verificar que una persona adulta mayor mujer que se encuentra en estado de abandono por parte de sus hijos bueno evidentemente de poder hacerlo lo pueden pero no es su función esa función es una función de otras instituciones me imagino que del DIF porque la situación que está describiendo no es una situación de violencia o podría hacerlo o sea si hay una situación de violencia de género contra esa mujer por supuesto si quiere hacer la verificación está bien pero en principio sí hay que entender que las instancias municipales no son instancias de asistencia social esa función es del DIF la asistencia social ¿no? y la Secretaría de Salud también tiene funciones de asistencia nosotros somos fundamentalmente entes normativos que tenemos que transversalizar la perspectiva de género en todos lados más que operativos pero entiendo que en esta época de transiciones y en lo que se institucionaliza y se formaliza y se profesionalizan más las instancias pues nos toca hacer más cosas pero en general sí les recomiendo que no asuman responsabilidades que no les corresponden porque las que tienen ustedes de todas formas ya son muchas gracias sí así es le correspondería al DIF municipal de ese municipio y para poder tramitar la pensión alimenticia a favor de la de la señora de la mujer adulta en base a los hijos que tienen pues ya se puede solicitar su pensión alimenticia entonces para que le procuren los alimentos y bueno pues ya hemos abordado todo lo general ahora nos vamos a la cuestión de un poquito lo que no comentamos en la mañana es de qué son los derechos humanos y qué es la persona lo vimos en la declaración universal de los derechos humanos y Abraham Maslow nos pone una tabla qué es la persona cómo podemos identificar a una persona y cómo podemos detectar si sus derechos humanos han sido violentados pues porque hay una afectación en algún desarrollo de desintegridad física psicológica social económica y por ejemplo Abraham Maslow nos dice la persona tiene necesidades fisiológicas como respirar alimentarse descansar la cuestión sexual la cuestión de la naturaleza del proceso de los alimentos en la cuestión de la seguridad nos dice seguridad física de empleo de recursos moral familiar y de salud en los sociales de amistad afecto intimidad y como más hacia arriba sigue la necesidad dice una vez que se van cubriendo estas necesidades pueden alcanzar más cubrir otras necesidades que requieren de mayor dedicación como es la estima el reconocimiento a través del respeto la confianza y como fin último la autorrealización es decir una persona o quienes nos encontramos en este momento tienen algunas actividades que les gusta la pintura la poesía quizás hacer algún deporte alguna otra actividad todo eso complementa a una persona cuando esta persona no se encuentra en el desarrollo de todas esas potencialidades pues hay una afectación jurídica psicológica o física que requiere de su protección que nos dice la organización mundial de la salud el mejor bienestar integral físico mental y social que una puede alcanzar no solamente como la ausencia de enfermedades que factores intervienen factores físicos biológicos emocionales mentales espirituales y sociales que permiten que una persona se pueda relacionar con otra de una manera sana es decir la salud permite el desarrollo de habilidades y capacidades que tiene una persona esta individualidad se va a dar a través de diferentes circunstancias diferentes oportunidades sus condiciones físicas son diferentes sus reacciones físicas y emocionales a los factores ambientales a los medicamentos y a los tratamientos médicos también lo son entonces por su parte la organización mundial de la salud define a la persona como en diferentes estados de integridad integralidad y por ejemplo dice factores físicos biológicos emocionales mentales espirituales y sociales ya nos va dando varias ideas de cómo una persona se integra cómo puede desarrollar todas y cada una de sus potencialidades y la que a mí me gusta es la de Roberto Muñoz que nos dice que tenemos energías biológicas derechos de vitalidad las afectivas derechos de familia las sensitivas derechos de conocimiento las intelectivas derechos de pensamiento y las volitivas de libertad de voluntad es decir que si todas las personas cumplimos con el objetivo fin que tiene el estado de alcanzar la felicidad y el desarrollo pleno entonces vamos a poder desarrollar todas estas energías a través de potencializarlas cada una de ellas y como consecuencia pues vamos a poder decir que se hace efectivo el derecho a una vida libre de violencia ¿cuáles son las características de los derechos humanos? que son universales progresivos inalineables imprescriptibles intransferibles y permanentes universales porque nos acompañan a donde vayamos en cualquier parte del de lobo terráqueo que nos encontramos estemos en tránsito toda autoridad tiene la obligación de proteger garantizar y desbordar esos derechos humanos yo recuerdo un caso que me llamó mucho la atención es la intervención que hizo la fiscalía cuando rescató a varias niñas y niños adolescentes de Chiapas y los regresó a su estado entonces ¿qué quiere decir? que aunque estos niñas y niñas se encontraban en nuestro estado de Oaxaca la fiscalía intervino para garantizar sus derechos humanos de del interés superior de las niñas y niños aunque eran de Chiapas entonces esa es una de las características que tienen los derechos humanos son progresivos porque conforme pasa el tiempo no pueden ir hacia atrás sino tienen que ir siempre hacia adelante y vamos viendo cómo de lo que comentaba yo en la mañana hace ratito la violencia digital ya se ha tipificado anteriormente no se consideraba dentro de los delitos a sancionar sin embargo ahora ya se encuentra entonces van cada vez avanzando estos derechos de protección hacia las mujeres en este caso es un ejemplo inalineables son inherentes a la dignidad humana no pueden perderse ni aun por voluntad propia nos acompañan en todo momento imprescriptibles no se pierden por el transcurso del tiempo ni por ninguna circunstancia intransferibles no pueden cederse o lograrse a otra persona y permanentes porque están presentes en todo momento y ahora cierro con esta de rompiendo mitos me pareció muy importante mencionaba la maestra Ana en la cuestión de sobrevivir en la mañana y yo dije que vamos a hacer un ejercicio donde que participen las mujeres que están el día de hoy que nos comenten qué mujeres admiran en la historia qué mujeres admiran de su infancia que les haya dejado algún legado y qué mujeres consideran conveniente mencionar el día de hoy y como parte de esta de este taller o de esta de esta actividad académica virtual mi propuesta es romper el de el mito de mujeres juntas ni difuntas porque yo creo que hay muchas mujeres a través de la historia de nuestra historia de vida personal y que consideramos conveniente mencionar entonces no sé si quieren que yo empiece o empiezan algunas de ustedes que están a través de esta capacitación quién quiere participar o les doy el ejemplo y ya después participan si se animan este bueno lo que se anotan lo que deciden yo sí les voy a compartir qué dicen por ejemplo dice de mujeres María Eugenia Matu Méndez comenta a mí me gusta Juana de Arco su historia de vida muy bien muchas gracias María Eugenia alguien más a mí me gusta mucho la historia de Hermila Galindo promotora de congreso de los primeros congresos feministas promotora del voto de las mujeres en nuestro país fue secretaria particular de Venustiano Carranza y una mujer feminista a la que le debemos mucho muchas gracias maestra Ana alguien más bueno yo ya les compartí mujeres en la historia para mí quienes son muy importantes Olivia de Bush y Eleanor Roswell por su trascendencia y aportación en la historia de los derechos humanos mujeres en mi infancia mi mamá y mi maestra juventina mi maestra juventina cuando mi mamá le dijo que era yo zurda tenía así como el temor de la va a obligar a escribir con la mano derecha y no entonces creo que la maestra juventina fue alguien que me validó me dio esa seguridad en mi infancia y creo que hay que reconocerla mi mamá porque siempre me dijo a ver hija estudia para que tengas alguna este tu propia carrera tu propia trayectoria de vida entonces que no el día de mañana vayas a depender de alguna otra persona considero que esa es una gran herramienta y algún consejo que me dé mi mamá y de las mujeres que considero inconveniente mencionar pues yo tengo este creo que cuatro la doctora gloria ramírez de la cátedra unesco porque siempre me impulsó en la maestría de derechos humanos a ir por más entonces creo que es todo el trabajo que viene haciendo de capacitación a través de esta cátedra de unesco ha sido muy importante en nuestro país a la maestra Ana Vázquez por el trabajo que realiza día a día porque siempre ha mostrado una sororidad entonces este yo sé que es una mujer que el proyecto que se le presente y este lo echa a andar y yo creo que va a tener ya varias ahijadas y la licenciada Angélica porque también es una mujer muy entusiasta que ha hecho muy buen equipo de trabajo con la amiga Reina Carreño decir cuatrocientos sesenta instancias municipales pues sí es un gran trabajo arduo que implica varios años y que yo creo que estamos en la ruta correcta entonces ya hoy es una realidad ya hoy nos decía la maestra Ana Vázquez que ya está corriendo el plazo para que se integren las ciencias setenta instancias municipales entonces creo que como parte de inicio de este año pues es importante reconocer ese trabajo y ese esfuerzo que se hace si es cierto que forma parte quizás de las facultades y atribuciones pero también tiene que ver mucho esa convicción y esa pasión que se pone para ir generando y construyendo estos acuerdos entonces yo considero que podemos seguir rompiendo mitos eso de mujeres juntas y juntas creo que es algo que tenemos que seguir rompiendo a través de la sororidad y pues de mi parte no sé si hay alguna otra pregunta respuesta pero pues yo yo Jesúsita a mí disculpa que no tengo prendida la pantalla el video pero tengo muy mala señal pero bueno a mí una mujer que admiro y que desde mi infancia ha sido mi madre que nos ha enseñado a luchar como mujeres somos de mi familia ocho mujeres y siempre ella nos enseñó a que como mujeres tenemos derechos a pesar de que mi madre no tenía estudios pero siempre decía la única herencia que yo les puedo dejar es el estudio para que ustedes se puedan defender si se encuentran a un hombre agresor ese es un ejemplo que yo les puedo dar a las mujeres que siempre tenemos que luchar por darles la oportunidad a las niñas y a los niños a que ellos también y ellas también tienen derecho a estudiar y ese es un ejemplo que yo les doy que mi madre nos dio el derecho que teníamos como derechos a la educación a estudiar y bueno un libro que la maestra me regaló la maestra Ana Amelia Barcarcel que es el feminismo como una forma de habitar en el mundo pues ahí también nos habla de la lucha de muchas mujeres que que han logrado que tengamos todos estos derechos y que ahora un derecho pues es tener esta reunión virtual porque durante muchos años muchas mujeres no conocíamos este derecho de la comunicación y ahora las directoras de las instancias tienen este derecho de unirnos virtualmente en la comunicación bueno y eso ha dado a que muchas mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos yo quiero felicitarte jesucita por tu ponencia del día de hoy y a la maestra Ana bueno pues la oportunidad que nos da estar en la secretaría de las mujeres y así también yo admiro así a muchas muchas mujeres que están en esta lucha así en esta lucha en el estado de Oaxaca y bueno pues felicidades a todas que están unidas en esta en esta reunión excelente yo creo que resumió muy bien la subsecretaria Angélica Avilés este tema de uno creo que casi todas nos vamos a identificar con nuestras madres que en sus respectivas circunstancias y padeciendo cada una distintos obstáculos nos dieron su amor nos dieron su apoyo muchas veces con uñas y dientes pelearon por nosotras y las que no pudieron porque también es cierto que hay mujeres que tuvieron mamás que fueron víctimas de una situación de violencia estructural mujeres que que nunca supieron que ellas tenían un valor propio mujeres que nunca supieron que ellas tenían voz también a ellas hay que darles nuestro reconocimiento porque fueron víctimas y fueron víctimas de un sistema estructural que queremos cambiar que es el orden patriarcal el feminismo no tiene nada que ver de estar contra los hombres las feministas no estamos en contra de los hombres estamos en contra del machismo y de la misoginia y estamos sobre todo a favor de la igualdad y de la construcción de un proyecto de vida propio porque tenemos derecho a la felicidad hombres y mujeres muchísimas gracias querida jesucita se queda una pregunta en el en el facebook pero rápidamente lo contesto de mariana zárate de que en qué consiste el programa de transversalidad bueno si tienen dudas en torno a la convocatoria del programa de transversalidad de la inmujeres en su modalidad 2 les pedimos que contacten a la contadora reina carreño y también le vamos a decir a la contadora que los chats ponga otra vez este aunque hemos tenido capacitaciones la semana pasada sobre esto por si no se enteraron para que sepan de qué de qué va la cosa mi saludo a todas las compañeras de la secretaría las compañeras de base aquí está judith rosas bien representando a las mujeres de base de la secretaría las mujeres de confianza las mujeres que están colaborando en los programas con servicios profesionales como lo son por ejemplo las compañeras que están muchas veces apoyando en CDM apoyando en los centros en el centro PAIMEF y bueno por supuesto que hay muchas mujeres que vale la pena mencionar Maite Cruz nos dice que recordemos a Amelia Valcarce la Teresa Day por supuesto que a Simone de Beauvoir mi mamá por ejemplo a quien le mando un saludo no sé si nos esté viendo me dio a leer cuando tenía 14 años a Simone de Beauvoir y fue una cosa increíble me abrió los ojos entonces bueno gracias a todas nos tenemos que ir nos vemos el próximo jueves si es que no tenemos antes una sorpresa para ustedes y de nuevo si tienen dudas para el tema de la modalidad 2 de transversalidad le voy a pedir a Reina que ponga los teléfonos y el correo de la persona en México porque acuérdense que ese programa no es de la ESMO es de InMujeres y en realidad las dudas y subirlo en plataforma y todo es con InMujeres pero nosotros con gusto hacemos el enlace muchas gracias no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube Secretaría de las Mujeres de Oaxaca ahí están las capacitaciones que dimos todo el año están las cápsulas de literatura que grabó mi querida Tere Maite Cruz están las capacitaciones cortas de aprendiendo de género desde casa están los conversatorios y coloquios sobre temas de masculinidades para que pudieran también hacerlo en grupos con hombres tenemos capacitaciones en torno a temas de los derechos sexuales y reproductivos temas de derechos humanos por supuesto temas más prácticos de cómo hacer una denuncia cómo usar el 911 de esa vamos a repetir próximamente una porque como hay nuevas instancias cómo hacer las denuncias adecuadamente vamos a invitar a la fiscalía vamos a invitar a la Secretaría de Seguridad Pública entonces estaremos en contacto con ustedes y allí en los chats ya está la liga para que si no están inscritas se suscriban ya al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca gracias y que tengan un buen día gracias buenas tardes a todas y a todos